La gente no se entera, todo lo único que uno tiene que hacer dentro del carro para más o menos cumplir con la agenda del día. Sí, esta mañana, de hecho, yo estaba ahí revisando las redes sociales, que por cierto, Erika tiene como un país de seguidores en Twitter y en otras partes, realmente, y le recomiendo a los que no están todavía ahí, que la sigan, porque es fabulosa, la verdad, todo lo que hace. Ay, gracias, Javier, muchas gracias. Bueno, un país pequeño, quizás un país colonizado, pues. Pero es un país, yo quisiera tener el barrio mío de followers y todavía no llego ahí. Ay, pero tú sabes qué, mientras más gente hay más responsabilidad. Yo antes, cuando tenía pocos seguidores o cuando hacía radio unos años atrás, como que sentía menos responsabilidad y era más libre al hablar y a elegir una opinión. Hoy en día yo cumplo con el dicho, piensa y luego tuitea. Claro, es como el de los carpinteros, ¿no? Mide dos veces y corta una vez. Ay, eso está bueno. Bueno, entonces, esta mañana descubrí este video y vamos a poner aquí un pequeño clip. Obviamente esto es audio, esto es radio. Hay que ver el clip, lo vamos a colocar en nuestra página de Facebook para que lo disfruten. Pero esto es un poco de lo que Erika hace en el auto, en esta primera parte lo usa el auto de oficina. Yo te lo mandé, aquí dice, mira, salió, salió hace, ya hace cuatro horas, pero vuelve a darle el refresh. ¿Por qué? Ella me tuvo que hablar así. Tú debes estar ciega, yo no estoy ciega, yo estoy manejando, yo veo. ¿Por qué la llamé? Qué idiota. Hay una raya en el cielo, eso se me queda algo. No puede ser. Mira, 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 mira.